Pues ya estamos de regreso para platicar de otros temas, ya platicamos un poquito de la selección y de la final. Y bueno, va a haber un partido de leyendas el próximo 17 de diciembre en el Estadio León. Van a enfrentarse leyendas de León contra leyendas de la América. Entre todos estos jugadores que vistieron la playera del equipo Esmeralda, va a haber uno en particular que llama mucho la atención, el caso del arquero El Chato Ferreira, quien precisamente hace dos meses apenas tuvo una intervención quirúrgica en el corazón y bueno, estuvo en una condición muy grave. Sin embargo, él viene y va a jugar, va a participar porque siente que tiene una obligación con la gente de León que le estuvo mandando muchas muestras de apoyo y precisamente tenemos ahí lo que comentó el Chato Ferreira acerca de este partido y de la afición de León. Sí, es reencontrarnos en la cancha tribuna, nuevamente aplaudirles, agradecerles, otra vez ahí volverles a lanzar guantes y balones y dulces. Pues ya tengo ahí mi costal de dulces para aventarlo al estadio. Yo le comentaba por ahí a Misael, a lo mejor se da el que por ahí igual entremos todos los jugadores y en el inicio cada uno agarremos y aventemos un balón a la tribuna en las diferentes zonas. Creo que sería muy importante también y digo que otra vez te vuelvas a quedar con un recuerdo de este partido y si después de eso como decía Misael no sales y ahí estamos los jugadores y ganas el autógrafo en ese balón pues yo creo que va a ser un recuerdo también muy bonito. Creo que el profe José Tí supo conjuntar ahí chavos que salían y a nosotros como experiencia y eso pues nos dio la oportunidad de ser campeones aquí en la temporada 92. Profe, la gente aquí siempre estuvo muy al pendiente del tema de su salud. ¿Eso qué le hace sentir que la gente de León no esté tan... Sí, miren que cuando salgo del hospital y me entregan mi teléfono tenía marcadas 1.560 llamadas o whatsapps o todo eso, ¿no? Eso nada más en lo que el teléfono, ¿no? Ya después cuando entro al Face te enteras de que fueron otras tantas y luego personas que se encargan de hacer oraciones. Es que saben que le hicimos oraciones, el grupo de oración de tal fulano, el grupo de oración de Mengana y todo eso. La verdad que fue algo, híjoles, algo... No he tenido la oportunidad de hacerlo. Tenemos una... proyectada una conferencia de prensa también por ahí para agradecerle por medio de ustedes. Bueno, ahorita me voy a adelantar un poquitín. Agradecerle por medio de ustedes ese apoyo, esas oraciones que enviaron, ¿sí? Este, para mi salud. La verdad fue... es algo muy bonito, muy motivante que tengas tanta gente, tanta gente que te... Pues que a través de una oración te expresa el cariño que sienten por mí, ¿no? Yo creo que esto... O sea, a lo mejor me lo gané en la cancha, ¿no? Yo creo que me lo gané en la cancha. Hay mucha gente que... No, es que yo tengo un balón que tú lanzaste a la cancha. Es que yo tengo unos guantes de los... Es que yo me acuerdo que tú lanzabas dulces. Es que yo me acuerdo que tú decías, a ver, de acá los de foto y acá los de autógrafo. Y que decías que... Pues que nos decías que no te vas hasta que le das el último. Y así era, ¿no? Entonces, yo creo que la gente me recuerda por... Por todo eso. Y pues yo creo que... Pues una oración que me dio es mucho más de lo que yo les dije. Pues ahí están las palabras del Chato Ferreira. Muy agradecido con la afición. Va a participar en este juego de leyendas de entre León y América. Que, bueno, el boleto será un juguete porque el partido será beneficio precisamente de los niños. Y se estarán entregando estos juguetes. Entonces, además, va a haber una convivencia para el día 16, donde van a invitar a la gente de afición de los dos equipos a que asista a uno de los entrenamientos que van a tener. Y, bueno, va a haber la posibilidad de que puedan acceder a la cancha para convivir con ellos, tener algún autógrafo... Algún autógrafo, perdón, y compartir, pues, buenos recuerdos. Pero, bueno, ya pasando tema de fútbol, porque ya hablamos mucho de fútbol el día de hoy, vamos a tocar otro tema que hubo ayer precisamente en la ciudad de León, en el domo de la feria. Estuvo el juego de estrellas, donde los nacionales por ahí le pusieron una buena zarandeada a los extranjeros, 163 a 136. Y para platicar de este tema, tenemos a un expertazo en el básquetbol y en otros deportes, rally, motocross, muchos deportes, mi amigo Salvador Gómez Reina. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Partner, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte también a ti y a toda la gente de Zona de Juego. Sí, como lo mencionas muy bien, ayer se llevó a cabo el juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aquí en León, Guanajuato. Se hizo historia en este deporte y es que es la primera vez que se realiza este juego de estrellas aquí en nuestra ciudad. Ya mencionabas el marcador, ¿no? Un marcador que tal vez en el tema de la diferencia pareciera muy abultado, ¿no? O diera la impresión de que el conjunto nacional le pasó por encima a los extranjeros. Yo no lo diría que fue tan así. Más bien los extranjeros dejaron vivir al conjunto nacional en los últimos dos periodos. Una situación que aprovecharon de excelente manera el equipo encabezado, por supuesto, por el jugador de abezas de León, Edgar Garibay, el famoso Chivo, que hizo las cosas de excelente manera junto con más jugadores, ¿no? Que estuvieron presentes. Un Juan Anderson Toscano que se llevó la noche junto con P.J. Reyes, el de Mineros de Zacatecas, que también tuvo una actuación fenomenal. De hecho, hay que mencionar, y este dato por ahí se te olvida, querido partner, que bueno, Juan Anderson Toscano, el jugador de fuerza regia de Monterrey, fue elegido como el jugador más valioso de este juego de estrellas. Es un tipo espectacular, es un tipo que se atreve a hacer jugadas que tal vez no haría en un partido normal. Entonces, lo de ayer realmente fue un verdadero espectáculo. Espectáculo también mencionar, ¿no? Lo del triunfo del jefe Plegger o el charro, como le dicen últimamente en el concurso de tiros de tres. Y también el duelo, ese duelo parejo que vivimos en el concurso de clavadas entre Terrence King y el señor Juan Anderson Toscano, que al final le terminan dando la victoria al de fuerza regia de Monterrey. Aunque bueno, yo en lo personal, y así te lo digo, en lo personal yo le hubiera dado el triunfo a Terrence King. Oye, Chava, perdón, te interrumpo un poquito, porque estamos viendo imágenes precisamente de las clavadas, como dices Terrence, una gran clavada que tuvo varias ahí, que tuvo incluso saltando a seis de las mascotas. Y precisamente hablando de las mascotas, mucha gente no vio esta cuestión, pero aquí lo estamos pasando en Zona Franca. Una noche antes, cuando fue la presentación del juego de estrellas, las mascotas se colaron a una boda, que eran las imágenes que estábamos viendo precisamente aquí en Zona Franca, las estamos viendo en el momento. Se cuelan las mascotas, se acabó la fiesta, la presentación, y se metieron a una boda ahí a bailar, Chava. Sí, 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 todas las mascotas. Oye, fenomenal el trabajo que hicieron, ¿eh? La pantera, por ahí veíamos a Torcho, que es la mascota de Libertadores de Querétaro, Solazo, que viene desde la frontera de nuestro país, defendiendo los colores de Mexicali, sin olvidar, por supuesto, al dueño de la casa, ¿no? A Biman. No quiero ser injusto, no quiero que se me olvide nadie, por ahí Pepe Toro, de todos de Nuevo Laredo, también poniendo ambiente. Sí, el tema de las mascotas fue realmente fenomenal, ¿eh? Fue una verdadera fiesta, lo que pudimos vivir, fue de verdad un evento impresionante. Entonces, por ahí también pusieron todo el ambiente, y sí, ese video que por ahí anda rondando en redes sociales, que está sobre todo en las páginas oficiales de abejas, ahí donde se ve, por supuesto, que se meten, ¿no?, a una boda. De hecho, yo alcanzo a ver que los invitados están un poquito sacados de onda, y estos intrusos, ¿quién los invitó? ¿Qué están haciendo aquí? Pero era parte de todo, ¿no? Fue un fin de semana lleno de muchísima fiesta, simple y sencillamente vimos, vivimos, a lo mejor del baloncesto mexicano aquí en nuestra ciudad, vino a lo mejor, muchísimos seleccionados nacionales como Peri Mesa, como el Nene Benítez, como Lorenzo Mata. Oye, lamentable lo de la ausencia de Orlando Méndez, ¿no?, que sufrió una lesión en la última serie contra capitanes de la Ciudad de México, defendiendo los jugadores de soles, se lesiona. Y el lado bueno es que su lugar fue ocupado por Michael Lizarraga, ¿no?, que sabemos que también es un verdadero espectáculo dentro de la duela, el buen Mike, representante de abejas. También otro de los ausentes fue el panameño Jaime Llorera, de Mineros de Zacatecas, que tampoco los pudo acompañar este fin de semana aquí en León, Guanajuato, pero yo creo que los que estuvieron realmente bien dignos de un evento magnífico como lo es este Juego de Estrellas. Así, Chavo, mientras vemos aquí precisamente a los representantes de abejas que estuvieron, a Edgar Garibay, a Eder Zúñiga, a Regi Larry, a Michael Lizarraga, a Stephen Pleyer y a Terence King, que la verdad nos sorprendió. Yo ya lo admiraba al Terence ya de lo que había visto en los partidos, pero ahora verlo volar de esa manera fue impresionante. Y bueno, precisamente el marcador es muy abultado, pero sí porque los dos equipos se dejaron jugar, se dejaron ser muy espectaculares y sin duda una de las cosas históricas que hemos tenido en el básquetbol. Incluso yo me atrevería a decir, me gustó más que el partido de la selección precisamente porque este era más un espectáculo, el otro era más en serio, más una cuestión más oficial. El Juego de Estrellas fue un espectáculo ayer en el domo de la feria, ¿no, Chava? Sí, 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 sí. Lo de ayer realmente no tiene descripción más que eso, ¿no? Más que la palabra espectáculo, usar ese adjetivo, no merece otra cosa más que eso, el Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que bueno, esperamos que se realice más años, ¿no? Aquí en León, Guanajuato, ya mencionabas también el juego de los doce guerreros. Hay que recordar que ahí, bueno, era un partido eliminatorio y ahí el conjunto mexicano no podría arriesgar mucho porque era el primer partido buscando su lugar, ¿no? en el Mundial de China que se está realizando el próximo dos mil diecinueve, pero lo de ayer, lo del Juego de Estrellas fue realmente una verdadera fiesta. Bueno, Chava, pues muchísimas gracias, amigo, agradecerte que hayas tomado el día de hoy la llamada para hablar un poquito de básquetbol y pues ya esperar también lo que va a ser abejas este miércoles y viernes que juega ante aguacateros. Vamos a ver, ahora sí que por básquetbol no paramos. Sí, va a venir el Guacamole Power el próximo viernes con los aguacateros de Michoacán, esta nueva franquicia de la LNVP que temporadas anteriores estuvo en Pachuca, era la franquicia de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora lo mueven a Morelia y tienen este mote tan peculiar, ¿no? Que es el de aguacateros. Entonces, aquí estarán, ojo, con dos jugadores de aguacateros, desde ahorita se los adelanto. Uno es Israel Gutiérrez, seleccionado nacional, un jugador con unas condiciones enormes y el otro es Terron White. Son los dos jugadores peligrosos del conjunto de aguacateros. Pues vamos a ver cómo le van a las abejas precisamente en estos dos partidos que seguramente van a ser muy buenos como todos los que ha tenido aquí en el domo muy parejos. Te agradezco mucho, Chava, que hayas estado con nosotros y pues al ratito nos vemos. Nada, que agradecer, partner. Un fuerte abrazo, un saludo y ahí estamos. Cuando me quieras invitar a más, a hablar más de baloncesto, porque hace falta, ¿eh? El fútbol tiene invadido todo. Así es, pero ya vamos a bajarle al fútbol, ya ahora con las fiestas decembrinas de regalo vamos a pedir que haya más de otros deportes. Excelente, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a Salvador Gómez que estuvo platicando con nosotros del juego de estrellas que se realizó ayer en el domo de la Feria de la Ciudad de León y pues agradecerle también la atención a usted que nos está viendo y esperarlo durante la semana con más cortes de zona de juego y el próximo lunes con la mesa. Muchísimas gracias. Estamos aquí al pendiente.